En estos duros momentos de aislamiento social y de tensión que se vive en el planeta quisiera daros un mensaje de ánimo y de esperanza unos consejos que podrían hacer más llevadera a la situación ahora más que nunca aconsejo realizar ejercicios de interiorización de conexión con el todo con la fuente original de meditación buscad la luz dentro de vosotros y en los seres queridos que tenéis a vuestro lado en vuestros hijos pareja incluso en animales de compañía no dejéis que el miedo os pueda porque eso es lo que algunos desean controlad el estrés y mantened una actitud positiva las situaciones de tensión nerviosa o de estrés resultan inmunodepresoras y provocan que el sistema inmunitario esté expuesto a procesos infecciosos y antiinflamatorios fortaleced el sistema inmunitario tomando vitamina c y con otros remedios naturales que os recomiendo investiguéis por vuestra propia cuenta hay muchos remedios que están al alcance de todos yo no voy a decir qué remedios utilizar que cada uno sea libre de elegir el más adecuado para su organismo si tenéis jardín balcón etcétera tomate el sol yo no voy a decir que salgáis o no a la calle ya que este consejo lo utilizarán muchos que están pendientes de lo que decimos para atacarnos personalmente o incluso denunciarnos absorber la energía del sol tan importante para la salud pero en lugares donde no haya gente ya lo he dicho en vuestros balcones terrazas o en la naturaleza otra herramienta de la cual ya os he hablado en vídeos anteriores es la frecuencia de sonido los virus son en definitiva microorganismos que llevan integrada información tóxica la cual cuando ingresa en el cuerpo lo que hace es además de actuar como un parásito destruyendo las células y reproduciéndose a través de ellas diseminar a nivel vibracional y energético su frecuencia destructiva debilitando el campo vibracional y energético del infectado para destruir este campo vibracional del virus podemos utilizar las frecuencias reparadoras como por ejemplo la frecuencia de 528 hercios que es la frecuencia de reparación del adn y fortalecimiento de la pared celular la vibración ha sido estudiada por científicos y es una herramienta utilizada en algunos hospitales y centros de sanación 528 hercios se utiliza para devolver al adn humano su estado original si se aplica bien en el proceso de reparación del adn le siguen efectos beneficiosos a este un aumento de la energía vital claridad de mente consciencia estimulación activación de la creatividad estados extáticos como profunda paz interior también abre a la persona a experiencias espirituales profundas y a la iluminación espiritual además la frecuencia 528 hercios está relacionada con el amor es usada por los biogenetistas para la reparación del adn en un entorno espiritual está relacionada con la creación de milagros ha sido estudiada por varios científicos de reputación mundial como por ejemplo el doctor masaru emoto el doctor joseph puleo michael balton entre otros las frecuencias 174 hercios 285 hercios 396 hercios 417 hercios 528 hercios 639 hercios 741 hercios 852 hercios 963 hercios todas estas frecuencias generan una resonancia que sincroniza las células del cuerpo para diferentes aplicaciones de armonización y sanación los cuencos tibetanos generan un efecto psicoacústico muy poderoso que promueve la integración de los hemisferios cerebrales entre otros beneficios la vibración ya era conocida por las antiguas culturas como la egipcia y la griega de donde se dio a conocer por medio del gran sabio maestro hermes trimegistro en sus enseñanzas del kivalión sobre los siete principios de verdad del universo en el tercer principio dice lo siguiente nada permanece inmóvil todo está en movimiento todo vibra este principio encierra la verdad y explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia de las fuerzas de la mente y aún del mismísimo espíritu las que no son sino el resultado de varios estados vibracionales desde el todo que es puro espíritu hasta la más grosera forma de materia todo está en continua vibración todo tiene vibración las frecuencias que nuestros cuerpos emiten así como aquellas a las que nuestros cuerpos son sometidos influyen en nuestros procesos de salud y enfermedad nikola tesla dijo que si nosotros pudiésemos eliminar ciertas influencias de frecuencias externas que interactúan con nuestros cuerpos podríamos tener más resistencia contra las enfermedades el cuerpo humano posee una frecuencia eléctrica y de alguna manera el estado de salud de una persona puede ser determinado por sus niveles de frecuencia bruce tanio a lo largo de su trabajo con planta suelo y agua retomando trabajos del doctor royal rife quien planteaba que cada célula órgano y tejido tenía su propia vibración inventó y construyó una máquina de sistema de monitoreo de frecuencias mfs llamada bt3 que usaba un sensor altamente sensible para medir frecuencias bioeléctricas de plantas nutrientes y otras sustancias usando predominantemente frecuencias en el rango de megahercios esta máquina medía la composición de patrón de frecuencias de la vibración emitida en el voltaje eléctrico de los elementos que componen la muestra tanio y sus colaboradores determinaron que cuando la frecuencia de una persona baja más allá de su rango óptimo de salud el sistema inmunológico queda comprometido y llegaron a las siguientes conclusiones las células humanas pueden comenzar a cambiar o mutar cuando su frecuencia cae por debajo de los 62 megahercios la frecuencia del cuerpo cuando tiene gripe por ejemplo es de 58 megahercios cuando la cándida está presente en el cuerpo vibra a una frecuencia de 55 megahercios cuando el virus de epstein-barr se encuentra en el organismo la frecuencia cae a 55 megahercios el cáncer puede aparecer cuando la frecuencia del cuerpo llega a los 42 megahercios cuando el proceso de la muerte física comienza la frecuencia del cuerpo alcanza los 20 megahercios por otra parte clasificaron ciertos alimentos que de acuerdo a su vibración podrían elevar mantener e incluso disminuir la frecuencia vibracional de nuestras células en primer lugar están los llamados luz solar química como los brotes de trigo el fitoplancton la clorofila y los aceites esenciales vibrando en un rango entre 52 a 320 megahercios de 50 a 15 megahercios están los llamados superalimentos que poseen alto contenido de minerales y fuerza vital como son el cacao algas almendras espirulina de 15 a 5 megahercios están los frutos de los árboles que son consumidos crudos y poseen gran fuerza vital como son las manzanas los arándanos el coco los aguacates melones piña mango bananas duraznos uvas cerezas naranjas nueces y frutos secos de 5 a 0 megahercios están los alimentos de la tierra que al ingerir los cocidos pierden su fuerza vital como son el repollo la lechuga la coliflor las zanahorias las remolachas las patatas las nueces tostadas etcétera luego están los productos derivados de animales como huevos queso leche mantequilla galletas etcétera que exhiben de cero a un rango negativo de megahercios finalmente la carne animal dentro del rango negativo vibracional lo que podría tener la capacidad de disminuir nuestro rango vibracional esto podría llevarnos a concluir que para mantener los estándares biofísicos que mantienen la salud de lo celular a lo general deberíamos consumir alimentos en su estado más integral alimentos vivos que tengan más enzimas energía bioeléctrica bioluminiscencia electrones bioactivos biofotones fitonutrientes elevados campos vibracionales y energía vital en general cuando consumimos alimentos vivos comulgamos de la energía vital del planeta sumergiéndonos la energía del alimento como una expresión del creador la dieta ideal en esta línea debería ser individualizada prefiriendo alimentos vivos orgánicos cultivados localmente altamente mineralizada baja en calorías con buena hidratación de comida preparada con amor e ingerida con consciencia y gratitud como he dicho al principio mantenete el miedo a raya porque hace que el sistema inmunitario se debilite rodeados de frecuencia positiva de música positiva si no tenéis diapasones terapéuticos o gongs terapéuticos o cualquier otra herramienta de esta índole buscate en internet vídeos o audios con estos tonos esto favorecerá a vuestra salud un abrazo amigos y sed fuertes en estos momentos gracias por ver el video